Hoy se cumplen dos semanas desde que se decretó el cierre de la hostelería para frenar la expansión del virus. ¿Qué tal? Bienvenidos. Una despedida en la que la población, recordamos, agradeció el trabajo del sector con un aplauso solidario. Bares y restaurantes no tenían esperanzas en poder abrir antes del puente de la Constitución. Algunos han podido seguir trabajando con los pedidos a domicilio, pero otros se han mantenido con las puertas cerradas. La medida, considerado, era demasiado restrictiva para la situación epidemiológica que mantiene la ciudad. La alcaldesa solicitaba hace unos días que los hosteleros de Cartagena pudiesen de nuevo sacar sus terrazas este mismo fin de semana, una petición que desde el Gobierno regional se ha estudiado y ya tiene el visto bueno. A ver si las cosas también empiezan a avanzar un poco y por lo menos nos dejan abrir los locales. Esperemos que se abra y nos vendría bien porque hacía un poco más de trabajo. Hemos hecho muchas promociones para volver a coger fuerzas. Y esperamos con la ayuda de ellos volver a abrir. En la artillería se da cuenta la gente que es la sangre y el pulmón de toda nuestra España y es bastante importante que se abra lo antes posible para poder trabajar. Las peticiones se han escuchado. Municipios que pueden abrir al 75% son de Abarán, Beniel, Cartagena, Lorquí, Molina de Segura, Priego y Santomera. Cartagena es uno de los 10 municipios que este mismo fin de semana pueden de nuevo tener sus terrazas en las calles. Los clientes esperan eso, poder sentarse y relajarse. Con una ocupación del 75% y sin el interior de los locales, por el momento a partir del sábado entra en vigor la nueva orden. Con este abre, cierra, ahora no abre, hay material y cosas que se pierden. Durante estas dos semanas algunos bares y restaurantes de Cartagena han podido adaptar sus servicios para poder ofrecer la comida a domicilio, algo que les ha ayudado a poder salvar su economía. Porque muchos pedidos que hemos llevado, sobre todo yo, la gente te dice, estamos colaborando con vosotros. Pero aún así han tenido que hacer malabares para que el uso excesivo de las plataformas para servir a domicilio no les dejase sin beneficios. Mi socio Álvaro y yo estamos llevando pedidos en bicicleta por intentar minimizar los gastos ahora bien en este momento. Un sector que se ha ido adaptando a todas las medidas desde que comenzó la pandemia. Y hemos visto cómo los hosteleros de Cartagena ultiman los preparativos para mañana poder atender a los clientes. Una medida que vuelve a dar esperanzas al sector para que su economía se empiece a recuperar. Trabajo y más trabajo desde primera hora de este viernes. Los hosteleros de Cartagena se preparan a contrarreloj para tenerlo todo a punto. Hay que instalar los grifos, encender todos los frigoríficos, todos los congeladores, comprar el pescado, la carne. Ahora mismo estamos todos chafarranchos con la limpieza. Pues hay que llamar a todos los proveedores, supongo que ahora están todos desbordados porque todos vamos a hacer lo mismo. Claro, he tenido que pedir cosas porque yo me quedé con lo mínimo porque tuve que devolver pedidos. Hace solo unas horas conocían la decisión que les permite abrir sus establecimientos desde este mismo sábado. Noticia que recibían con mucha satisfacción. Pues con mucha alegría, la verdad. Hombre, es un paso muy importante. Y aparte, no solamente para nosotros, sino también para la gente. Sí, al final una noticia esperada, un soplo de aire fresco al sector y vemos como una justa recompensa al trabajo que han hecho. Creíamos justo, como bien hemos ido reclamando, que esa nueva apertura por esa baja incidencia y por el buen hacer de la gente. Después de haber estado dos semanas con las persianas abajo. Ten en cuenta que las ventas han bajado lo menos del 60%. Tenemos que abrir sí o sí, o sea, es que estamos ya en un momento que o abrimos o ya no abrimos nunca. Preparan ya unas terrazas que podrán estar ocupadas al 75%. Sí, ya es un paso importante que por lo menos ya la gente salga, se pueda sentar la terraza. La gente, pues claro, por lo menos se puede sentar, se viene tranquilo. Y de momento con la terraza ya, pues pasa que no, pero te da un poco más de ánimo para estar. Pero el volver a estar ejerciendo tu trabajo, el hacer lo que haces todos los días, el sentirse útil, pues un paso hacia adelante. El volver a tu establecimiento, volver a ejercer tu actividad para nosotros es vital. Seguro que no les van a faltar clientes en las mesas. Yo creo que sí, que la clientela va a reaccionar bien. Y nada, mañana también juega al Cartagena. Tenemos la terraza completa. Para retomar la actividad hostelera después de dos semanas paradas. ¡Gracias!